Y seguimos desde la zona rural de Cali en La Leonera con campeonato de deporte extremo cargado de adrenalina y forma Mónica Santa Cruz. Con siete años de experiencia en el downhill, por primera vez compitió en América, por las calles del corregimiento La Leonera. Pues es algo muy buen porque es algo que se puede compartir con comunidad, con muy buena gente en un muy buen lugar y por eso me gusta mucho. La destreza y la adrenalina se vivieron al límite en la parada mundial de Downhill, Skyboarding, en donde los participantes mostraron su destreza en cada trazo. Primera vez en Colombia, muy divertido acá, me gusta mucho acá. Competidores nacionales y extranjeros se le midieron al recorrido de dos kilómetros, en los cuales sortearon las curvas, ascensos y vientos de La Leonera. La gente de Colombia es espectacular, es mi segundo año en Colombia, viene en el 2015, la organización muy buena, la pista muy muy buena, técnica, no muy rápida pero es técnica. Esta es una de las cuatro paradas en Sudamérica del campeonato mundial de Downhill. Los próximos encuentros serán en Ecuador, Perú y Brasil.